Gracias, buenas tardes. Las autoridades de la provincia Duarte han iniciado las labores preventivas advirtiendo a la población en zonas vulnerables que deben retirarse de sus viviendas. Residentes en zonas vulnerables de San Francisco de Macorís iniciaron los preparativos para salir en caso de ser necesario ante el paso del huracán María que mantiene la provincia Duarte en alerta verde. Bueno, ahora mismo ninguno hemos hecho nada porque como el otro día no preparamos tanto. No voy a quedar aquí, porque una por el río, tú ves que hay problemas. Los moradores del barrio Azul aseguran que la solución a la problemática es sacarlos de esta zona. No que no saquen porque desde 2007 no están sacando y no hacen nada. En tanto que las autoridades señalan que los albergues se encuentran preparados, aunque la cantidad de los mismos aumentó. El que no quiera irse a los refugios, entonces lamentablemente, pero el ejército y la policía y la defensa civil vamos a actuar, porque vamos a sacar por la fuerza. Hay refugios más adicionales, como centros comunales que no se abrieron en aquella ocasión, ahora están identificados. En vez de ser 48 refugios en el casco urbano, van a ser 57. El huracán María encuentra a San Francisco de Macorís en medio de la celebración de su 239 aniversario, por lo que las autoridades se mantienen realizando las labores de prevención. Es todo lo que tenemos por el momento desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias.